¿Qué tan importante es para un político tener aire? Es muy importante porque es la manera más efectiva, directa que uno tiene para comunicarse con la población y con la ciudadanía. Cuando hay muy pocos medios, hay muy pocos caminos para comunicarse, cuando hay muchos medios, cuando hay muchos canales, cuando hay muchas bocas, cuando hay muchos lugares para hablar, la comunicación se hace mucho más amplia. Así que para nosotros la prensa es imprescindible en una democracia. ¿Y para usted personalmente, cómo le sienta esta época en la cual los medios parecieran jugar, ser casi un actor político más dentro de lo que pasa en el país? No está mal, hay una larga tradición en la Argentina sobre la prensa política. El diario La Nación fue fundada por un ex presidente, por Bartolomé Mitra, poquitos años de dejar la presidencia, hacía muy poco. El Clarin fue fundado por un ex ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la prensa política desde Moreno en adelante se conoció en la Argentina y fue un lugar de debate. Lo importante es que sea explícito eso, no que bajo un ropaje de independiente se actúe como partido político. Aquella famosa frase del primer radicalismo de la democracia del 83, creo que la dejaron las que decía, hablan como partido político y se defienden como prensa libre. Y hay otra prensa que prefiere la independencia, que prefiere andar por el ancho espacio de la libertad de conciencia y de poder hablar con unos con otros con mayor objetividad y más lejano del juego de poder y del juego político. Las dos cosas valen en tanto que se sepa con quién habla uno. Yo creo que QM tiene que ser un canal que tiene que estar en todas las grillas porque representa nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno ve QM, ve lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. A muchos de nuestros hombres y mujeres de la provincia no le dificulta la vida que haya un piquete en el obelisco, ni está preocupado por el subte, porque no tiene. Pero sí está preocupado por las rutas, por los ríos, por las problemáticas políticas de la provincia, de la provincia la más grande de la Argentina y que no puede estar fusionada solo con lo nacional, no es lo nacional. Es lo nacional pero también lo particular de una provincia muy particular.